Vecinos de la colonia Lomas del Camichín, segunda sección, en el municipio de Tonalá se alarmaron durante la medianoche, ya que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Los disparos fueron hechos en contra de tres hombres que estaban a bordo de una camioneta. La agresión a balazos se presentó al momento en que los hombres pasaban por la calle Fauna al cruce con la calle Glaciares. Un grupo de sujetos armados les dio alcance para realizar la agresión directa a la llegada de policías municipales y policías estatales. Confirmaron que dentro de la camioneta habían muerto dos hombres. El tercero se encontró herido. Tuvo que ser atendido por paramédicos para después ser llevado a un hospital en condición grave de salud. Todos tienen una edad de entre 25 a 30 años. La escena del crimen permaneció acordonada ya que alrededor se localizaron diversos casquillos percutidos. Los hombres no fueron identificados como vecinos de la zona. Reporto para Guardia Nocturna. Armando Parra. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes en 10 de la mañana. Guardia Nocturna Express. ¡Suscríbete al canal!